Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de la Lunada, la Lunada es una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Os los invito a que preparemos una deliciosa torta, tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos una torta de naranja y amapola, los ingredientes que necesitamos son los siguientes, una taza de harina de trigo integral, media taza de panela molida, una cucharadita de semillas de amapola, media cucharadita de polvo de hornear, un cuarto de cucharadita de sal, un cuarto de taza de aceite de girasol, media cucharadita de ralladura de naranja, una cucharadita de esencia de vainilla, una taza de jugo de naranja y agua en cantidad necesaria. Para decorar necesitamos dos cucharadas de panela molida y una cucharadita de canela molida. Esta deliciosa torta que vamos a preparar el día de hoy de naranja y amapola lleva estas pequeñas semillitas de amapola que tienen mucha proteína, tienen mucho calcio, tienen fibra, tienen omegas y además tienen un sabor deliciosa como a nueces. Entonces nos dan un sabor riquísimo a nuestra torta, mezclado con la naranja es una torta muy muy rica. Esta tortita que vamos a hacer es pequeña, de pronto para llevar como detalle alguna invitación que nos han hecho, de pronto para una celebración, para dos personas, es pequeñita, súper rica y es un bocadito delicioso. Entonces los invito a que la preparemos, es muy fácil de hacer, muy rápida. Necesitamos entonces harina de trigo integral. Vamos a mezclarla con la panela. Entonces siempre lo primero que hacemos es mezclar los ingredientes secos y recordemos que debemos medirlos siempre con las tacitas medidoras. Aquí tenemos las tacitas que tienen la medida y siempre es importante tener esta medida que es universal. Ustedes no van a utilizar las tazas que tienen en la casa, la del café, la del chocolate, sino la tacita medidora. Es importante que las compren igual que las cucharitas medidoras. Y son las que nos dan la medida exacta. porque las cucharas que tenemos cada uno en nuestra casa es muy diferente. Entonces estas son universales. Ustedes las compran, les van a durar siempre. Vienen en diferentes materiales, vienen en plástico, en acero, pero la medida siempre es igual. Cambian también las formas, pero la medida va a ser la misma. Es muy importante utilizarla siempre para que nos queden las recetas perfectas. Seguimos agregando el polvo de hornear, que es el que nos va a ayudar a que la torta crezca, que quede suave. Le vamos a agregar sal. Siempre, aunque sea una torta de dulce, sal y dulce hace que resalte el sabor de todos los ingredientes. Entonces siempre es importante poner el dulce y un poquito de sal. Bueno, le vamos a agregar las semillitas de amapola. Si no las han utilizado, esas las consiguen donde venden todos los insumos para panadería, porque en panadería y pastelería se utiliza mucho esta semillita de amapola. Bueno, vamos a sacar ralladura de naranja con este rallador que es especial para sacar ralladura de naranja o de limón. Se debe hacer muy, muy superficial, muy suavecito para que solamente salga la parte verde de la naranja. No vamos a sacar la parte blanca porque ella nos va a amargar la preparación. Entonces, miren, aquí va quedando la ralladura de naranja y vamos girando la naranja y la vamos sacando así muy, muy suave. Necesitamos entonces otro poquito. La pueden hacer también de limón. Si quieren variar de pronto el sabor de la torta, entonces sacan del limón la ralladura y le ponen jugo de limón. Bueno, aquí yo creo que está suficiente, está la cantidad. Es muy rica el aroma que le va dando esta esencia, esta, perdón, cascarita de naranja y le vamos a poner la esencia de vainilla para que nos acentúe también ese sabor. Ya empezamos a poner los ingredientes líquidos. Aquí tenemos jugo de naranja. Si no es suficiente, pues le agregamos agua. Si no, lo dejamos así. Vamos en movimientos envolventes, sacándolo de abajo hacia arriba para que quede toda la masa uniforme, que no nos vaya a quedar lo de abajo de pronto seco y lo de arriba húmedo. Así es. Es muy, muy fácil. Esto lo pueden hacer en la batidora también si quieren. Vamos a ver si nos hace falta agua o no. Debe quedar una masa así muy suave, como cremosa. Ahí está perfecta, no necesitamos más agua. Debe ser así cremosita y que cuando le hagamos este movimiento ya caiga fácil, rápido. Nos hace falta entonces agregar el aceite. Vamos a agregar un cuarto de taza de aceite. Siempre las tacitas medidoras las servimos a ras. Bien, que quede bien, bien llenito. Bueno, ahora sí ya tenemos nuestra masa muy suave. Vamos entonces a engrasar el molde para poner aquí la masa y llevarlo al horno. Entonces tenemos el molde aquí y con una brochita vamos a tomar, a sacar previamente un papel parafinado del tamaño. Vamos a tomarle la medida al molde. Entonces aquí está el círculo. La parte brillante siempre va en contacto con la masa. Entonces vamos a ponerla acá. Primero al molde le ponemos un poquito de aceite para que se pegue el papel. Y ahí sí agregarla a la masa. Aquí, entonces ahí se pegó el papel. Y vamos a poner el otro. Les voy a recordar las redes sociales. Estamos en www.lalunada.com También estamos en www.latiendanaturista.com En Facebook nos encuentran como la Lunada Tienda Vegetariana En Instagram como la Lunada Cocina Vegetariana Y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel Bueno, vamos a seguir acá. Ya tengo entonces el papel puesto para que no se me vaya a pegar la torta. Si tienen un molde de silicona, no hay necesidad de hacer esto, de ponerle papel. Esto es porque este molde de aluminio se pega mucho a la masa. Para asegurarnos que no se pega, entonces le vamos a poner ese papel. Papel parafinado. Ya le agregamos entonces la masita. Movemos un poquito para emparejar. Y nos vamos al horno a 180 grados por unos 15 o 20 minutos. Y ya regreso para mostrarles como queda nuestra torta deliciosa de naranja y de amapola. Bueno, aquí pueden ver como quedó nuestra torta. Es una torta, como les decía, pequeñita para un detalle, para un regalito, para una celebración muy, muy íntima. Para dos personas. Entonces vamos a decorarla. Hacerle una decoración bien sencillita. Vamos a poner aquí una cuchara y un tenedor. Así cruzaditos. Y vamos a mezclar la canela con la panela molida. Mezclamos muy bien. La vamos a poner aquí en el colador. En un colador que tenga bien tupida la mallita. Vamos a ponerla toda. Y lo vamos a espolvorear sobre la torta y sobre los cubiertos. Para que nos queden los cubiertos ahí marcados y esa sea la decoración de nuestro plato. Entonces vamos a hacerle así. Vamos a ponerle sobre la torta un poquito. Y aquí en el plato. Así. Otro poquito acá encima. Y vamos a levantar los cubiertos con mucho cuidadito. Aquí para que no se nos vaya. Ya nos quedó lista nuestra torta con una decoración muy sencilla. Es una forma de servirlo con una decoración diferente. Pueden ponerle la figura que quieran al plato. Para que ustedes con la canela y con la panela le hagan la figura. Si quieren poner un nombre. Si quieren poner un corazón. No sé. Alguna felicitación. Ahí lo pueden hacer con la canela y la panela. Bueno. Yo los invito nuevamente a nuestra página. www.lalunada.com En Facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana. Ahí estamos compartiendo fotos. Estamos compartiendo diferentes actividades que hacemos de pronto en la lunada. También nos pueden encontrar en nuestro Instagram. Estamos en como la lunada cocina vegetariana. En www.latiendanaturista.com Y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel. Pues un placer amigos haber compartido esta deliciosa receta de hoy. Espero que me acompañen en otra oportunidad. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones. Que estén bien. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!